Cuando salí de mi casa al rayar la aurora En el patio de mi casa me puse a llorar Solo mi madre llorando triste me abrazó Vete con Dios, hijo mío, que Dios te domine Qué triste es vivir en tierra extraña Sin conocer a nadie, desde lejos ya lloró Pueblo querido Qué triste a mí ha sido vivir en tierra lejana Sin conocer a nadie, pueblos extraños Al recordar a mis padres recuerdo a mi pueblo Cuando de niño jugaba con todos mis amigos Hoy osito tierra linda, desde lejos te recuerdo Por más lejos que me encuentre, nunca podré olvidarte Hoy osito tierra linda, desde lejos te recuerdo Por más lejos que me encuentre, nunca podré olvidarte Por más lejos te recuerdo Por más lejos te recuerdo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.